Buenas noches, seguimos informando a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Honras a la Virgen en un contexto muy especial. En medio de la pandemia que azota al mundo, en la provincia se concretaron los actos religiosos en honor a la Virgen de la Merced Patrona de Tucumán. En su homilía, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, hizo un parangón entre el combate que se libró en septiembre de 1812 y las luchas actuales que se le presentan a los tucumanos. La Unión de Trabajadores de la Tierra, junto a familiares y amigos de Juan Carlos González, el agricultor de 60 años que fue asesinado de tres disparos por el policía Carlos Fortunato Flores, de 74 años, que quiso usurpar su campo, reclamaron justicia con una caravana que partió desde el Cevilar hasta el Bracho. Piden que el principal sospechoso sea detenido. Sigan informados a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Buenas noches. Muchas gracias.